Foto, agencia AFP La princesa Diana es recordada como uno de los miembros de la familia real más entrañables. Su sencillez, cercanía con la gente y su difícil vida marital, influyeron para que el mundo entero empatizara con ella, no solo fue su posición social la que la puso en mira de todos, también ayudó mucho su increíble sentido de la moda el cual pudo desarrollar gracias al acceso que tuvo a la asesoría de grandes diseñadores de moda del momento. Hasta el día de hoy su influencia sigue vigente, un claro ejemplo de esta influencia y que además se convirtió en ícono dentro de la cultura popular, es sin duda el día que asistió a un evento luciendo un sexy vestido negro, el cual trascendió con el nombre de, el vestido de la venganza. Foto, agencia AFP Este peculiar nombre nació ya que en ese momento la princesa Diana dejaba de serlo para convertirse en Lady Di. Después de su complicado divorcio con el príncipe Carlos y su salida oficial de la familia real, Diana tuvo la libertad de elegir y hacer cosas que antes se le habían prohibido, esto culpa de las estrictas normas de la realeza, incluidas sus elecciones de guardarropa. Lady Di usó el sensual vestido negro en una fiesta de la revista Vanity Fair en 1997. Obra de la diseñadora griega Cristina Stambolian, se dice que en un principio Diana no estaba segura de usarlo ya que podía ser demasiado revelador. Sin embargo, tomó el riesgo y dejó a todos sin aliento al bajar del auto que la escoltó hasta la recepción del evento, foto, agencia AFP. Pero la importancia de este vestido y la razón por la cual se convirtió en un ícono no solo se esconde en el hecho de que era sensual y diferente, sino que se trató de su primera aparición pública después de su separación con el príncipe Carlos quien la había con Camila Parker quien ahora es su esposa legítima. Foto, agencia AFP con un escote pronunciado, falda corta y un hermoso collar de piedras preciosas, Diana declaró en un instante que estaba dejando atrás un momento tormentoso y complicado de su vida. Sin duda, el cariño y la admiración que despertó en personas de todo el mundo estaba en un punto máximo hasta que en agosto de ese mismo año perdió la vida en El trágico accidente de París, puedes ver el, vestido de la venganza, de Lady Di, aquí, princesa Diana Lady Di Diana de Gales, vestido de la venganza moda familia real, príncipe Carlos.